A continuación, por Infinito A continuación, por Infinito Vamos a continuar con la historia de la Escuela de Misterio del Ojo de Horus Una cerrada casta sacerdotal, que fue el verdadero poder en Egipto Organizada por sacerdotes sobrevivientes al diluvio universal Poseedores de registros y conocimientos de la desaparecida civilización atlante Seres muy evolucionados, que vieron el cataclismo como cataclismo Para estructurar una nueva civilización de dedicamiento espiritual Utilizaron los templos como libros vivos Para revelar las verdades comprobadas sobre Dios Y el funcionamiento del universo Acelerando la evolución de su pueblo En los templos concentraron el conocimiento y la riqueza Convirtiéndolos en polos impulsores del desarrollo de la civilización egipcia Enseñaron que el eterno espíritu Reencarna repetidamente como el hombre sobre la tierra Para vivir un proceso de perfeccionamiento diseñado por Dios Encarna en distintos cuerpos Nace en distintas familias, lugares y tiempos Con distintas circunstancias materiales, económicas y de salud Reencarna repetidamente sobre la tierra Mientras el sistema solar da una vuelta alrededor del centro de la galaxia Que dura 25.920 años Un giro que llamaron el año cósmico Durante este siglo La conciencia del hombre es influenciada por la energía De distintas constelaciones de estrellas Que como las estaciones climáticas Determinan los procesos necesarios para la evolución Los egipcios creían que las estrellas que alumbran el nacimiento Marcan el destino del hombre Y en una escala mayor el de toda la humanidad Entendieron el destino como la parte difícil de cada vida Lo que se debe experimentar para aprender Se comprende que es verdad al comparar los extremos enfrentados En un universo dual De contrastes De luz y oscuridad Al ejercer su libre albedrío Ante las circunstancias que atraviesa Aprende con los resultados de sus decisiones La angustia permite entender la paz El miedo permite entender la armonía Las consecuencias del odio llevan a entender el amor Así, vida tras vida Se produce un proceso de perfeccionamiento espiritual Cada vez se nace más sabio Respetuoso y tolerante Hasta que termina el ciclo al transformarse en un superhombre inmortal En ese momento de iluminación Puede recordar todas las vidas que vivió La cadena de errores que cometió Entendiendo que gracias a ellos Hoy puede comprender la razón de su existencia En paz y armonía Con un altísimo nivel de energía vital Irradiando permanentemente amor Accede a sus poderes superiores Y llega al siguiente ciclo evolutivo En una escala más alta de la realidad El proceso evolutivo ha transformado su animalidad original Convirtiéndolo en un maestro ascendido Un respetuoso ser inmortal Capaz de experimentar la ausencia de limitaciones Esta manera de entender la vida Permitió a los egipcios miles de años de paz y armonía Desarrollando una civilización ejemplar Los sacerdotes de El Ojo de Horus Dejaron estas verdades en el interior de sus templos Por eso, en esta serie de programas Los estamos recorriendo uno por uno Hoy, como buscadores de la verdad Vamos a llegar hasta la planicia de Giza Para entender el mensaje de la Esfinge Un mensaje que nos llega a través del tiempo Pues ese monolito de piedra Es una marca indestructible para los buscadores del futuro La Esfinge revela movimientos astronómicos Registrados por miles de años Y comprobados en el ciclo anterior Por la humanidad atlante Hoy creemos que la Atlántida fue solo un mito Hay que recordar que la historia contada por Platón Sobre la desaparición de la Atlántida Tiene origen egipcio Fueron sacerdotes del templo de Neid Los que le mostraron a Solón Los antiquísimos registros sobre Atlanti Una palabra egipcia relacionada con el agua El vocablo atli Significa agua Límite de la tierra contra el agua Anti Significa división de tierra La palabra compuesta Atlanti Significa entonces Tierra dividida por agua En la historia de Platón La capital de la Atlántida Poseidonis Era una bellísima ciudad radial Conformada por círculos de tierra Divididos por canales de agua Para develar los secretos de la Esfinge Vamos a analizar su forma simbólica Su gigantesco tamaño de piedra monolítica Su precisa ubicación La dirección de su mirada Vamos a recrear los movimientos de los astros Después del diluvio Las huellas de erosión por lluvia de su cuerpo Y su significado Los sacerdotes sobrevivientes al cataclismo Atlante Esculpieron una gigantesca forma simbólica Con una serie de claves astronómicas Un reloj que marca los ciclos mayores Del sistema solar en la galaxia Analizaremos estas claves Para entender que la Esfinge Es el registro de tiempo más grande Y antiguo sobre el planeta La primera fecha que dejan establecida Es la del Septepi El Tiempo Nuevo El momento en que comienza el tiempo cero De la nueva civilización Después del diluvio El Septepi Es el primer paso En el nuevo camino de perfeccionamiento espiritual Para toda la humanidad La Esfinge Es la primera piedra de ese camino La segunda fecha que deja establecida Es la del último cataclismo El que sucedió hace 13.000 años El diluvio Que fue llamado universal Porque fue registrado en todo el planeta simultáneamente No fue un hecho local restringido solo a Egipto Los sabios sacerdotes Tenían registros anteriores De otros cataclismos Uno de los cuales Había sucedido en los comienzos De la civilización atlante Hace aproximadamente 38.000 años Sabían que esta destrucción Era cíclica Y sucedía cada año cósmico Ese conocimiento Les confirmó que los astros Marcan la duración de todos los ciclos En las distintas escalas del universo Las características de la Esfinge Comunican la importancia A todos los niveles y escalas Del gran ciclo cósmico El giro del sistema solar Alrededor del centro de la galaxia Determina cuánto duran Las estructuras físicas Que soportan la organización humana Pues cada 25.920 años Ha ocurrido un cataclismo Dando lugar A una nueva forma de desarrollo Una posibilidad distinta De organización Las estructuras que ordenan La vida y el desarrollo De la humanidad Sufren periódicas destrucciones Al final de cada ciclo cósmico Grandes cambios suceden en el sol Causando fuertes alteraciones climáticas Que acaban con todo lo construido Sobre la tierra Los sacerdotes del ojo de Horus Enseñaron que esto forma parte Del proceso diseñado por Dios Para permitir nuevos desarrollos Sobre la tierra Nuevas expresiones Que permitan encontrar Distintas maneras De ver el universo Es como si el cuerpo De la humanidad muriera Cada 25.920 años Para renacer En otra forma más perfecta Lo mismo que sucede Con el hombre Pero en una escala colectiva De una mente más grande Estás viendo Infinito Abre tu mente En la bóveda celeste Sobre el polo norte Existen seis constelaciones Son llamadas Las constelaciones polares En un nivel más abajo Cerca al ecuador Existen las doce Constelaciones zodiacales Conociendo sobre cuál De las seis constelaciones Polares Y sobre cuál De las doce Constelaciones zodiacales Está ubicada la tierra En un momento determinado Se puede saber exactamente A qué fecha corresponde El sistema solar Da giros alrededor De la galaxia Sobre una línea imaginaria Llamada la eclíptica Cada giro Dura 25.920 años Un ciclo eterno Llamado el año cósmico Por los sacerdotes egipcios Ellos dividieron este giro De 360 grados Del sistema solar Por la bóveda celeste En doce sectores De 30 grados cada uno El sol los atraviesa En 2160 años Son las doce Constelaciones de estrellas Cada una tiene el nombre De un animal El círculo de animales O zodíaco Durante este giro Es que el planeta Recibe las distintas energías De las doce constelaciones O signos zodiacales Las que definen El destino del hombre En cada reencarnación Las circunstancias difíciles Que debe vivir Para aprender Partiendo de la posición Que ocupa el sistema solar Actualmente Sobre la eclíptica A los cero grados Finalizando la era de Pisces Entrando en la nueva era de Acuario Retrocedemos 180 grados Allí se encontraba El sistema solar Hace doce mil novecientos sesenta años 180 grados atrás Sobre la eclíptica En la constelación de Leo Los científicos actuales Nos dicen que aproximadamente En esa época Ocurrió el final del Pleistoceno Cuando se derritieron los cielos Y sucedió el diluvio universal La forma de la esfinge Une los dos símbolos Que representan A la constelación zodiacal Y la constelación polar En los cielos El león y el hombre Dando una precisa marcación Del tiempo La forma representa Los dos niveles En que se encuentran Estas estrellas El cuerpo de león Representa la constelación de Leo El hombre es el símbolo De la constelación polar Que hoy llamamos Hércules Y que los egipcios Llamaron Tumno El Adán De la mitología astronómica El movimiento combinado En estos dos planos celestiales Es llamado par y paso El par de constelaciones Por las que pasa la Tierra En su recorrido Alrededor de la galaxia En la llamada precesión De los equinoccios La esfinge Marca así El septeti El tiempo nuevo La estrella polar Es llamada así Por su ubicación Sobre el polo norte Directamente Sobre la columna vertebral Del planeta Su eje de giro Es una estrella fundamental El poder que preside Los cielos Pues vista desde la Tierra A su alrededor Gira la bóveda celeste La inclinación Del eje de rotación Del planeta Con relación al Sol Cambia lentamente Durante el giro cósmico Y apunta En un segundo círculo Un círculo Más arriba En el cielo A seis distintas Estrellas polares Los conocimientos Astronómicos egipcios Los registros Heredados Les permitió saber Que al dividir En segmentos De 60 grados Este segundo Círculo superior Encontrarían Que el eje De la Tierra Apunta hacia Una distinta Estrella polar Aproximadamente Cada 4.320 años Seis constelaciones Contienen Las estrellas polares Las que se ubican Exactamente Sobre el polo norte De la Tierra Cada 60 grados De su recorrido Por el gran año Cósmico Son llamadas Las constelaciones Polares En la constelación De la Osa Menor Está la estrella Polaris Ubicada actualmente Sobre el polo norte Es la estrella Que guía A los navegantes En los mares Hace 4.320 años La estrella polar Era Alfa Draconis Situada en la constelación De Draco El dragón El poder Que presidía Hace 8.640 años Era la estrella polar En la constelación De Hércules O el hombre Hace 12.960 años Cuando ocurrió El diluvio universal En el círculo superior La estrella polar Era llamada Vega En la constelación De Lira Otros 60 grados atrás O sea Hace 17.280 años Brillaba sobre el polo norte La estrella de Deneb En la constelación De Cygnus El cisne Hace 21.600 años Se encontraba sobre el polo La estrella Alphiric De la constelación De Cefeus Y exactamente Hace 25.920 años O un giro completo Del llamado año cósmico La estrella polaris En la osa menor Brillaba sobre el polo Como lo hace actualmente Esta dos serie De constelaciones Afectan continuamente Al hombre Las seis Del círculo alto Sobre el polo Y las doce Del círculo bajo Del zodíaco Ambas giran Sobre un eje polar Virtual Situado en el centro De la galaxia El eje de la corona Para los egipcios Toda la bóveda celeste Descansa en estas Columnas polares Distribuidas simétricamente Cada 60 grados Sobre el círculo Hacia donde apunta El polo de la tierra En su recorrido Con el sistema solar Por la galaxia La antigüedad Y la precisión De los registros Egipcios Es evidente Los sacerdotes Guardianes del tiempo Heredaron registros Astronómicos De más de 26 mil Años de antigüedad Los astrónomos Actuales Han podido comprobar Estos dos movimientos Y los llaman La precesión De los equinoccios Pues es a través De los cambios En la línea De los equinoccios Que se han comprobado El sol Visto desde la tierra Durante un año solar Parece tener cuatro esquinas Cuatro posiciones Que limitan Sus movimientos En el horizonte Están definidas Por los solsticios Y los equinoccios De verano e invierno El solsticio El solsticio de verano El 21 de junio Es el día más largo Con la noche más corta Del año El solsticio de invierno El 22 de diciembre Es el día más corto Con la noche más larga Del año Los equinoccios Los equinoccios De verano e invierno Son cuatro días En los que el día Y la noche Son iguales En la latitud de Giza El sol sale frente Al esfinge En los equinoccios 28 grados Al noreste En el solsticio De invierno Y 28 grados Al sureste En el solsticio De verano Al ser el día Y la noche Iguales en los equinoccios Son días De equilibrio energético Entre la luz Y la oscuridad Esos días Se abren Las puertas Dimensionales Espaciotemporales Por eso Han sido Tradicionalmente Importantes Para todas Las culturas Sobre la tierra Cada año La línea imaginaria Que une Los dos equinoccios Cambia levemente De inclinación Con relación Al sol Cada 72 años Cambia un grado Cada 2.160 años Cambia 30 grados Cada 25.920 años Cambia 360 grados Así La llamada Actualmente Precesión De los equinoccios Corresponde Exactamente A los ciclos Definidos Por los antiguos En el pari-pasu Los dos niveles De giro Que corresponden Al gran año Cósmico La forma De la esfinge Al unir El signo De Leo Con el del hombre De la constelación De Hércules Marca el momento Inmediatamente Después del diluvio Universal Una catástrofe Una catástrofe Que ocurre Periódicamente Al final Del gran ciclo Cósmico Cada 25.920 años Estas viendo infinito Abre tu mente La esfinge La esfinge es la escultura Más grande de la tierra Su enorme cuerpo Fue esculpido De una sola roca Para que permaneciera Incólume Ante el paso De los siglos Es un gigantesco monolito Una sola roca Tallada en la planicie De Giza Que tiene 80 metros De larga 13 metros De ancha Y 20 metros De alta Tan grande Como un bloque O manzana De cualquier ciudad Para darle La forma A su cuerpo Fueron cortando Y retirando La piedra En enormes bloques Que luego Utilizaron Para construir Frente a ella Dos masivos Templos Enigmática y poderosa Es la más grandiosa obra Que nos ha llegado De la antigüedad Ha visto nacer Cambiar Y desaparecer Varias culturas A su alrededor La esfinge Está ubicada En un sitio Muy especial Sobre la tierra En la planicie De Giza También llamada Rostó En el antiquísimo Libro De los muertos Su cuerpo de león Descansa Sobre la línea Que paralela Al norte Del ecuador Está a los 30 grados De latitud Y casi exactamente Sobre el meridiano Que entre los polos Norte y sur Pasa a los 30 grados De longitud 30 grados Latitud 30 grados Longitud Sobre uno De los puntos Diamagnéticos Del planeta Hoy se sabe Que alrededor De la tierra Sobre los paralelos De 30 grados Norte y sur De latitud Y a distancias Armónicas Regulares Y equidistantes Pasa la red Electromagnética Del planeta Todos los seres vivos Sin importar Su escala Tienen una red Neurálgica Una matriz Que capta Y distribuye La energía Que necesita De una manera Armónica A todo su cuerpo La tierra A su alrededor Tiene esta red Geométricamente pura De líneas Equidistantes Basadas en Poliedros Regulares Por donde se mueve La energía Que la mantiene Viva Son llamadas Las líneas Lee Y las líneas Harman Conforman Una matriz Sobre la que Existen Una serie De puntos Neurálgicos Donde se producen Naturalmente Vórtices Energéticos Que han sido Utilizados Secretamente Por gobiernos E individuos Con conocimientos Para producir Levitación Y antigravedad Estos vórtices Electromagnéticos Están distanciados Armónicamente Entre sí Y sobre ellos Se han comprobado Anomalías Magnéticas Y energéticas El Triángulo De las Bermudas Del dragón Y del diablo Donde han sucedido Desapariciones Misteriosas Son puntos Diamagnéticos Reconocidos En otros Se encuentran Estratégicamente Situadas Pirámides De distintas Culturas O bases Militares De distintas Potencias Sobre estos Sitios Neurálgicos Utilizando La tecnología Adecuada Se puede aprovechar La energía Del planeta Para anular La gravedad De cualquier Objeto En su campo De acción También En estos Puntos Se han realizado Experimentos De traslación Dimensional Como los Realizados En los Estados Unidos En el llamado Experimento Filadelfia Que dirigió Nikola Tesla En 1943 En estos Vórtices Se producen Puertas Dimensionales Que se abren Y se cierran Al atardecer En los días Del equinoccio Para los egipcios El día Del equinoccio Era la puerta De Maat La diosa Del equilibrio Y de la justicia Esos días Realizaban Ceremonias Especiales Con iniciado De la escuela De misterios En la planicie De Rostó Aprovechaban El vórtice Para culminar Años de preparación En los que Sacerdotes Que habían Alcanzado El quinto Y sexto Niveles De conciencia Eran impulsados Con una fuerza Externa Para que Experimentaran Dimensiones Más elevadas Con el conocimiento Heredado Por los sacerdotes De el ojo De Horus Sobre la red Electromagnética Construyeron Sobre ella La gran pirámide Para transformar Con propósitos Espirituales Su inagotable Energía En la gran pirámide Recibían En su cuerpo Las energías Condensadas Del planeta Logrando Altísimos niveles Vibracionales Con los que Obtenían Estados especiales De conciencia La gran pirámide Fue llamada El arca De Rahamarku Y la construyeron Sobre un vórtice Electromagnético Para ser usada El día Del equinoccio Cuando los dominios De la luz Y la oscuridad Se encuentran Balanceados Por la diosa Mahat Esos días Néteres Los espíritus Excepcionales Los Shem Shuhor Seguidores De Horus Que irradiaban amor Y guiaban al pueblo Elevando su nivel De conciencia Con su ejemplo E información Sobre la realidad Del universo En el libro De los muertos En la quinta división Llamada Rostó Aparece una forma Piramidal Guardada en su base Por dos esfinges Con forma de león Que mirando al sol En cada equinoccio Protegen la entrada Al reino De Socar Los corredores Que se recorren Para ascender Se asemejan A los pasadizos De la gran pirámide Es allí Donde sucede La transformación Final de los iris Que lleva en su interior Todo ser humano Allí encuentra La iluminación Que lo convierte En Horus El superhombre inmortal La forma de león También tiene mucho Que ver con este Proceso evolutivo El león Es el más evolucionado De los animales Representa para los egipcios El momento final Como animal De una conciencia Evolucionando Para convertirse En superhombre Estas Y otra gran cantidad De consideraciones Hacen del sitio Donde está localizada La esfinge Algo muy especial Más allá De la creencia Que la esfinge Es solo una escultura Y la gran pirámide En una tumba Dos razones Dieron lugar A la creencia De que el faraón Kefren Quien reinó Del 2520 Al 2494 Antes de Cristo Fue quien ordenó Tallarla De un solo bloque De piedra La primera Es que encuentran Su rostro Parecido al De una estatua De diorita negra Del faraón Kefren Que fue encontrada Enterrada Cabeza abajo Muy cerca De la esfinge En el llamado Templo del valle En la estatua Aparece Con un halcón En el cuello Retocamos Digitalmente La esfinge Para acercarnos A la forma Original De su rostro Encontramos Que sus facciones Son muy distintas A las de Kefren Se sabe Que la esfinge Fue llamada Abu Hol Y que durante Muchísimo tiempo Estuvo pintada De rojo El color De Egipto El tiempo Se llevó El pectoral De piedras Semipreciosas La simbólica Barbilla Los colores De su elegante Nemes Y todas Las pulidas Losas De granito Blanco De la llamada Pirámide De Kefren La segunda Razón Es que Entre los brazos De la esfinge Se encontró Una estela Tallada De piedra Que en su Treceava línea Tiene escrita La sílaba Kef Esto sirvió Como prueba Para que los Egiptólogos Tradicionales Le atribuyeran Su construcción A Kefren La estela Fue escrita Por el faraón Tutmosis IV Quien reinó Del 1401 Al 1391 Antes de Cristo Para conmemorar La restauración Y el retiro De la arena Que la cubría Allí se afirma Que la esfinge Es la personificación De un gran poder Mágico Que existe En este sitio Desde el comienzo De los tiempos El Sep Tepe Su texto Cuenta Que siendo Muy joven Tutmosis IV En un sueño Vio el rostro De la esfinge Que le hablaba Asegurándole Que lo convertiría En faraón Si la libraba De la arena En que estaba Sepultada Hasta el cuello La realidad Es que no existe Ninguna inscripción Que afirme Quien la construyó No se refiere A Kefren Como su constructor Seguramente Fue uno De los restauradores Que como Tutmosis IV La limpió De arena A través De los tiempos En otra piedra Tallada Llamada La estela Del inventario Encontrada En guisa Por Auguste Mariete Se afirma Que el faraón Keops Antecesor De Kefren Ordenó Construir Un templo Al lado De la esfinge Lo que prueba Que ya estaba Allí Y que su sucesor No pudo haberla Construido Sin embargo Esta estela Es desconocida Por los egiptólogos Tradicionales Quienes argumentan Que no es original Que el estilo Con que está escrita No corresponde A la época De Keops La realidad Es que la esfinge Permaneció Sepultada En la arena Por miles De años Varias veces Gobernantes Benévolos Ordenaron Limpiarla Quedando El descubierto Por algún tiempo Para luego Volver a caer En el abandono La dirección De su mirada Marca otra clave De este misterio Su cabeza De hombre Mira fijamente Hacia el este Contempla El nacimiento Del sol Desde hace Miles de años De alimentos De el Minuten El vieja De los Su mirada marca intencional y precisamente el punto en el horizonte por donde sale el sol en los equinoccios, el este verdadero, el punto de cruce dimensional. La línea imaginaria que pasando por el sol une el equinoccio de verano con el de invierno es utilizada actualmente para medir con la variación de su ángulo el gran año cósmico, la precesión de los equinoccios. Su ángulo cambia un grado cada 72 años. Se mueve 30 grados en 2.160 años, 360 grados en 25.920 años. Es la marca del año cósmico, el ciclo que determina las reencarnaciones del hombre y la llegada de los cataclismos periódicos. Utilizando la precisa ubicación de la Esfinge, científicos norteamericanos realizaron simulaciones de la bóveda estelar, programando en el computador la posición de la Tierra hace 12.960 años sobre la eclíptica, la curva que recorre el sistema solar. Se confirmó que en ese momento, en el punto exacto hacia donde mira la Esfinge, el punto sobre el horizonte, situado al este verdadero, a los 30 grados de latitud, salían todas las noches las estrellas de la constelación de Leo. La Esfinge miraba en el horizonte frente a ella las estrellas del signo zodiacal de Leo, la constelación que atravesaba el sistema solar en esos momentos, confirmando el mensaje de tiempo, de su forma simbólica y de su precisa localización. En ese mismo momento, a 90 grados sobre el mismo horizonte, mirando hacia el sur, se situaba la constelación de Orión, 9 grados sobre la línea del meridiano norte-sur. Mientras la estrella Sirio, la más importante para los egipcios, pues su aparición anunciaba el desbordamiento del Nilo, se situaba exactamente a ras de tierra, 14 grados a la izquierda del meridiano. La fecha que transmite la Esfinge, el comienzo de la nueva civilización, el Septepi, está confirmada por la relación de su forma simbólica, con la constelación zodiacal de Leo y polar de Hércules. La dirección de su mirada hacia la salida del sol, en el equinoccio vernal, y hacia las estrellas de Leo en la noche, la convierten en un preciso reloj astronómico. Su localización fue escogida con mucha precisión, para convertirla en un mensajero a través de los tiempos, que cuente a los buscadores futuros el ciclo más importante para el hombre, el año cósmico, y la localización de la red electromagnética del planeta. Estás viendo infinito. Abre tu mente. Otro elemento en la Esfinge también confirma el Septepi, el momento en que fue construida la Esfinge. Se trata de una prueba de origen geológico y climático. En 1960, el matemático francés René Schballer de Lubix, afirmó que el cuerpo leonino de la Esfinge presenta signos de erosión causada por la lluvia. Esto sorprendió a todo el mundo, pues está confirmado que la Esfinge estuvo sepultada bajo la arena hasta el cuello, el 90% del tiempo de los últimos 4.500 años. Desde el año 2.500 a.C., la fecha tradicionalmente aceptada de su construcción por el faraón Kefren, solo unas pocas veces en todo ese tiempo, algunos gobernantes benévolos se han preocupado por restaurarla y quitarle la arena de encima. Una de las últimas limpiezas la realizó Napoleón, cuando estuvo en Egipto. ¿Cómo es posible entonces que su cuerpo presente signos de erosión causada por lluvia? Además, está comprobado que el clima en Egipto ha sido el mismo, árido, seco y poco lluvioso durante esos 4.500 años. Los científicos nos dicen que el cambio climático radical que ocurrió en esa zona al final del Pleistoceno la convirtió poco a poco en el desierto que es actualmente. Esto quiere decir que la lluvia que causó la erosión de la Esfinge solo pudo haberle caído entre el año 10.960 a.C. y el año 5.000 a.C., cuando la planicia de Giza se convirtió en el arenal que la sepultó hasta el cuello y la protegió del clima a su alrededor. Una expedición de la Universidad de Boston comprobó las huellas de erosión, confirmando que eran causadas por la lluvia y determinó que las profundas grietas debieron haberse causado durante miles de años. Esto confirma la antigüedad de la Esfinge y centra la atención sobre la polémica existente entre los egiptólogos tradicionales que no se han puesto de acuerdo sobre cuándo comenzó realmente esta civilización. Muy pocos registros de gobernantes han sobrevivido hasta el presente y los que lo lograron son aceptados solo parcialmente. El papiro de Turín y la galería de los cartuchos en el templo de Osiris, en Abidos, tienen los nombres de los faraones que son aceptados actualmente. Desde el primer faraón, el legendario rey Menes, que aparece en la paleta de Narmer, a quien se atribuye la unificación de Egipto alrededor del año 3000 a.C., dando comienzo a la primera dinastía de la historia oficialmente aceptada. Sucede que estas listas y las que escribió el sacerdote Maneto en el año 300 a.C. en su historia de la civilización de Egipto, comienzan realmente mucho más atrás en el tiempo, con otros gobernantes que no han sido aceptados, afirmándose que son un mito irreal. Son el reinado de los Sensu Or, los seguidores de Oros, los divinos ancestros, unos seres iluminados que habrían gobernado a Egipto durante 13.900 años, y luego, los de Acú, los sabios, otros gobernantes excepcionales, cuyo reinado de acuerdo a estas listas duró 11.000 años, antes de comenzar el reinado de los faraones, que duró 30 dinastías. Esto quiere decir que la civilización existió en Egipto aún antes del diluvio universal, durante el ciclo anterior que llamamos Atlante, y que en el Septepi, reinició con los conocimientos heredados un nuevo ciclo. Explica, además, una de las incongruencias de la historia aceptada, que sitúa el comienzo de la civilización alrededor del año 3.000 a.C. Nadie entiende cómo las ciencias, el arte, las técnicas arquitectónicas, y la escritura hieroglífica, aparecen en esa fecha, totalmente desarrolladas, con logros iniciales, nunca sobrepasados en todo su desarrollo posterior. No se entiende cómo el complejo de Saqqara aparece súbitamente de la nada, con ladrillos horneados, finísimos recubrimientos cerámicos, armónicos detalles arquitectónicos, columnas, y pirámides capaces de resistir milenios. Es como si nuestra actual civilización hubiera construido súbitamente el transbordador espacial, sin haber desarrollado nunca los aviones de lona, los DC-3 y los vuelos Gemini que condujeron el hombre a la luna. Es evidente que la civilización egipcia heredó conocimiento del siglo anterior Atlante, y que fue guiada en sus comienzos por una casta sacerdotal, de seres muy evolucionados espiritualmente, como lo afirman las listas de gobernantes que sobreviven. Esto también confirma que la Esfinge fue tallada en la piedra por los sacerdotes de la Escuela de Misterio del Ojo de Horus, inmediatamente después del diluvio, en el período predinástico de Egipto. La Esfinge es una enorme escultura, construida de una sola pieza para resistir incólume el paso de los siglos. Su forma simbólica fue escogida cuidadosamente para que se convirtiera en un reloj astronómico. Fue ubicada de manera precisa sobre un nodo diamagnético del planeta, indicando la existencia de las fuerzas planetarias en el sitio donde posteriormente se construyó la Gran Pirámide. La dirección de su mirada hacia el punto preciso en el horizonte donde sale el sol el día del equinoccio, indica la importancia de la Puerta de Mahat, la entrada al reino de Sokar, el momento donde el día y la noche tienen la misma duración. En este universo de contrastes, sólo a través del equilibrio entre la luz y la oscuridad, al balancearse los extremos de la dualidad, se puede reencontrar la unidad. Esta comprensión se logra experimentando con los resultados de las decisiones a lo largo de muchas reencarnaciones, encontrando el camino de respeto y tolerancia que conduce a la paz y la armonía. Este mensaje lo transmiten todos los templos de la civilización egipcia. El camino de perfeccionamiento a través de la reencarnación para llegar a la iluminación era su creencia fundamental. La Esfinge también confirma la antigüedad de la civilización egipcia. El momento del nuevo comienzo, del Sept-Tepi, hace 12.900 años, cuando las estrellas de la constelación de Leo destellaban frente a ella. La Esfinge marca la existencia del año cósmico. El ciclo más importante para la humanidad nos confirma que sí existió la civilización atlante. Representa la certeza que existe un alto orden de sabiduría. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias!